Estamos muy emocionados desde acá del Centro Cultural, ya que el próximo sábado 10 de junio cumplimos un año, un año en estas instalaciones, en esta infraestructura, que nos ha dado grandes satisfacciones. El último reporte indica que casi 30.000 personas han disfrutado de talleres formativos, artistas se han reunido acá también en distintas disciplinas, el público ha venido, nos está conociendo, ya no solamente desde la Corporación Cultural tenemos el Teatro Municipal, que también el próximo mes cumple siete años, sino que junto al Centro Cultural sumamos más de 6.000 metros cuadrados de infraestructura cultural, una de las infraestructuras más grandes de la zona centro-sur del país. Me acompaña la directora del Centro Cultural, Macarena Berríos, y también me acompaña José Luis Gassitúa, el artista principal que nos está creando un mural que esperamos que el sábado lo vengan a apoyar todos, la comunidad. Hoy día él nos va a hacer la presentación del mural, es un mural colectivo que lo vamos a pintar entre todos, José Luis, perdona. Así que los dejo con Macarena que nos va a dar los detalles de las actividades del día sábado. Muchas gracias por estar acá, en esta fiesta, anunciando esta fiesta cultural que tenemos este sábado 10, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde vamos a estar en el Centro Cultural, viviendo una experiencia, sumergiéndonos en el color, tanto participando como del mural colectivo, como con los otros espacios que tenemos con actividades. Por ejemplo, tenemos una actividad que se llama Explosión de Colores, que especialmente para los niños y niñas más pequeños, de 6 años hacia abajo, donde pueden experimentar la pintura. Qué rico es poder pintar libremente, sin tener miedo a la mancha, al ensuciar. Empapelaremos toda una sala para poder pintar con toda soltura, especialmente para nuestros niños más pequeños. Para los más grandes tenemos una sala de realidad virtual, donde nos acercaremos a la pintura con lentes 3D, que nos está apoyando el DAEM en este proceso. Y los chicos y chicas van a poder pintar en 3D, van a también tener experiencia como danzar, suspendidos en el universo. Todo esto gracias a la realidad virtual, que nos está apoyando también tener estas experiencias artísticas. Y también vamos a tener el mural colectivo, donde va a haber una pintura guiada. Los artistas nos van a acompañar en este proceso de pintura y también vas a poder tener papelógrafos para poder pintar. También nos va a acompañar el grupo Sinergia, donde va a hacer un concierto final a las 5 de la tarde en el Teatro Municipal, con Sinergia Kid Game. Y para hacer este concierto nos va a venir a buscar a todos y a todas al Centro Cultural Municipal de Chillán. A las 4 de la tarde nos van a venir a buscar y todos juntos nos vamos a ir y van a poder sentarse las personas desde el Centro Cultural que se van al concierto en la zona de las primeras filas. Así que los invitamos a llegar primero acá al Centro Cultural antes de irse al concierto. Aquí también vamos a estar repartiendo en traje ese día sábado. Mi nombre es José Luis Gacitúa, soy arquitecto y artista visual. Y bueno, yo recibí la invitación de la corporación a través de su directora Macarena y también de Virna, donde me encargaron realizar un mural para el hall de acceso a la parte de las escaleras principales de este edificio. Como es un edificio nuevo que está remodelado, parecía importante e interesante generar una propuesta visual, pero que se integrara también a las condiciones arquitectónicas que ofrece este espacio. Estamos en una ciudad que tiene una identidad. El edificio es de una forma ortogonal, simétrica, como en general lo es la ciudad. Y en el mural lo que intenté hacer es, a través de una investigación que he estado realizando, rescatar un poco aquellos elementos que también nos caracterizan como cultura finalmente. Ahora mismo estamos en la etapa de trazado. Este proyecto fue presentado acá, fue aprobado, digamos, por la corporación. Estamos trazando, luego viene ya la etapa de pintura. Tiene varias capas, entonces es un trabajo bastante bonito, bastante duro de realizar por las alturas que tiene, pero en eso estamos. La intención de este mural es generar, rescatar también y dejar también quizás, de alguna forma, sumarse a los murales que existen acá, que rescatan algún tipo de elemento que nos parece importante. Obviamente, por los tiempos, las materialidades, no estamos a la altura de los grandes murales, pero vamos a tratar de hacer lo que podemos con las herramientas de hoy en día y a través del arte contemporáneo, que es lo que nos interesa a nosotros también plasmar acá. El día sábado hay una actividad acá, como decían ya antes, así que vamos a estar nosotros los artistas, estoy apoyado por dos artistas visuales de acá y nosotros vamos a estar también guiando el proceso, vamos a explicarles también para que las personas que estén interesadas en saber cómo es el proceso de un mural, qué cosas implica, desde dónde nace la idea, hasta la materialización ya de la pintura, todo lo que implica la investigación, etcétera. Y también van a poder pintar con nosotros de manera guiada. Nosotros vamos a estar acompañando a la gente y tratando de que tengan una experiencia también, no solo pictórica, sino que también un poco que se vayan con ese conocimiento de lo que es hoy en día pintar, hacer arte contemporáneo en este espacio. Ahora, ¿qué tipo de pintura va a utilizar y cuál es la temática del mural? Sí, estamos trabajando con esmaltes al agua, que es una pintura para interior, lavable, que permite un rápido secado, que en este caso, por los tiempos que hay, es la idónea, digamos. La temática, como lo decía recién, tiene que ver con eso. Estoy plasmando una visión espacial y arquitectónica del entorno, rescatando elementos, por ejemplo, propias de la arquitectura de acá, como el ojo de buey, los voladizos, las columnas, las perspectivas, la geometría, desde una mirada contemporánea, lo que quiere decir que es una abstracción de estos elementos y también algunas visiones, obviamente, más personales también que uno quiere expresar en esta obra.